Vamos a inflar un globo completamente, dejaremos una cola de unos 3 o 4 centímetros, vamos a realizar dos bolas del mismo tamaño, que serán unos 6 centímetros aproximadamente para el pico del tucán. El giro lo vamos a hacer sobre el nudo, es decir, tiramos del nudo, tiramos del nudo y giramos. A continuación vamos a hacer dos bolitas, utilizamos dos bolas pequeñas y unimos dos, para fijar. Ya tenemos la cara del tucán, ¿de acuerdo? La siguiente bola que vamos a realizar va a ser el cuero, para ello vamos a hacer tres colas exactamente iguales, un plumaje, un plumaje, otro plumaje y unimos con los ojos, con la que vamos a hacer dos bolitas. A continuación realizamos otra bola del mismo tamaño, que introduciremos entre las cosas. de modo que abrimos y metemos hacia arriba. Ya podríamos dejarlo así, sería un tucán, aquí lo engancharíamos a una ramita, a una jaula y ya aparecería un tucán enroscándole la cola. Pero podemos hacerle también otro detalle más, que son las dos patas sobre las que se va a sujetar. Una bola y otra bola. Unimos ambas, y a continuación la cola que nos queda la abramos hacia abajo. Una bola y unacession la cola que nos queda. Chirse en cruz las mías. Das derrotes millones可能 son unos 1500 cm de filtro de Carlitos Enola. Unimos, hib 공gen, y a unos 31, 25ºC. Gracias.